Buenas tardes, bienvenidos a Conectados con tu Salud, a través de Teleoro Canal 13, una producción de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy dedicamos este programa al tema del lupus, pero con un protagonista importante, un paciente de lupus, una enfermedad que a veces no es bien entendida. Tenemos ya en el estudio a Josué Rivera y vamos a tener comunicación con la doctora Elibeth Zambrana, quien es reumatóloga pediátrica. Saludos, buenas tardes, Josué. Saludos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y saludos a la teleaudiencia que nos va a ver de ahora en adelante. Sí, sí, porque Josué va a estar con nosotros como paciente fijo aquí, en este espacio, porque los programas de salud y los programas de medicina a veces no incluyen el testimonio, la experiencia, las preguntas, los planteamientos de los pacientes. En este espacio, en esta serie de programas de Conectados con tu Salud, estamos haciendo la diferencia porque vamos a tener un paciente aquí fijo con nosotros. Josué ha estado dispuesto para hacer este sacrificio de estar con nosotros, soportarme a mí, que es de las cosas más difíciles que hay. Vamos a ver si me vas a soportar a mí. Así que ya somos... No, no, me han dicho que su señoría es buena gente, así que además es de toalta, la gente de toalta son gente extraordinaria. Josué, tú eres paciente de lupus. Eso es correcto. Yo decía al principio del programa que a veces esta enfermedad es mal entendida, de hecho hay gente que la confunde con otras condiciones. Uno habla de lupus y la gente dice, ¡ay, tiene cáncer! O uno habla de lupus y la gente dice, ¡se va a morir pronto! O uno habla de lupus y dice, ¡tiene un montón de cosas en el cuerpo! Y la gente no entiende bien lo que es la condición. Sí, lo que pasa es que siempre se dice que, o antes la gente pensaba que el lupus era, como decían en la calle, cáncer en la sangre. En otras palabras, como leucemia. Y no es así. El lupus sistémico es una condición autoinmune, que es mi defensa, la que me protege de catarro, de cualquier virus, es la que me ataca directamente a mí. Es decir, ella dice, José tiene los riñones malos, José tiene el hígado malo, vamos a atacarlos, cuando no es cierto. Y ese es el problema del lupus, que como es una condición impredecible, una condición traicionera, pues es bien difícil hasta de diagnosticarla. ¿Y tiene cura? No tiene cura. Solamente tiene medicamentos que puede poner a uno en remisión. Remisión es que, para decirlo en la revichuela, que el lupus está dormido, está tranquilo. Pero está ahí. Pero está ahí. Está ahí. Está ahí, está como que al acecho, ¿no? Exactamente. Dispuesto a que un día se levante y te quiera devorar. Lamentablemente. ¿Tú estás en remisión? Ahora mismo, no. Ahora mismo estamos en vías de eso. O sea, que lo tienes activo el lupus. Lo tengo activo. Esta sería mi quinta recaída de lupus. ¿Y cuánto te descubrieron el lupus? A los 13 años de edad. A los 13 años. ¿Y tienes ahora? Ahora tengo 42. O sea, que has vivido gran parte de tu vida con esto. 28 años. Bueno, ¿cómo has podido lidiar con eso? Es difícil. Porque a los 13 años, tu vida cambia por completo. El niño juguetón se tenía que quedar tranquilo. No, y a los 13 años uno está también cambiando de otras maneras. Exactamente. O sea, que tuviste dos cambios. Entonces, no tan solo eso. Drásticamente yo dejé de ser, no podía ir al salón de clases. Yo tuve que coger clases en el hospital. Todo mi tratamiento fue en el hospital. Siempre yo decía que el hospital era mi casa. Y mi casa era como un hotel, porque a veces me daban de alta hoy y mañana caí hospitalizado. Así que es bien difícil. Tú nos contabas que es una enfermedad autoinmune. O sea, significa que tu propio sistema te ataca. Eso es correcto. ¿Dónde has sentido esos ataques y cómo se han manifestado? Lo que pasa es que el lupus, el lupus sistémico, en el caso mío yo tengo con neufritis renal. Es decir, el lupus empezó a atacarme en mis riñones. Pero hay otros tipos de lupus. De hecho, la doctora no aclarará esas dudas. Pero entre ellas solamente hay uno que es el de la piel, que es el del matoso. Que es el que te ataca la piel. Que es el que la gente piensa que es el lupus. Por eso yo mencionaba que tú mencionas lupus y la gente piensa en eso. Exactamente. Y está el que solamente es en los huesos. Pero el que yo tengo puede ser el que ataca todo el sistema por dentro. Todos los órganos internos. ¿Han atacado específicamente los riñones a ti? Sí, riñones, hígado, páncreas. Ahora los huesos, las coyunturas. Ha creado otro tipo de condiciones. Porque el lupus no se queda, que ese es otro problema. El lupus no se queda estático en un lugar. Él se va moviendo. O sea que va dañando, por así decirlo, órganos, afectando órganos. Y entonces te crea otras condiciones, una nueva enfermedad. Que no hubieses tenido si no hubieses tenido lupus. Y otro problema es que en el caso mío es atípico. No sigue un patrón, no sigue una regla. Por eso es que es bien difícil detectarlo. O sea que no tiene un patrón organizado que el médico pueda decir. ¿Esto es lo próximo que te va a pasar? Para decirte de esta manera, cuando me descubrieron la condición, la doctora sospechaba. Pero no estaba segura porque los laboratorios no reflejaban el complemento completo. De decir, tienen lupus. Solamente una biopsia del riñón fue la que literalmente dijo. Josué tiene lupus sistémico erematoso con neofritis renal tipo 2B. ¿Qué pasó en tu riñón? O sea, ¿cómo estaba tu riñón? El riñón estaba botando mucha proteína. Estaba bien inflamado. Estaba literalmente con todo el respeto. Orinaba sangre. Así que estaba bastante afectado. Lo había dañado bastante. Los dos. Los dos riñones. Sí. ¿Y se planteó la posibilidad de trasplante o se decidió que no había manera? Siempre todavía ha estado latente esa palabra. Gracias al Señor no he tenido que llegar ahí, pero sí sé que puede haber un día que pase. ¿Hay la posibilidad de diálisis? O sea, ¿el lupus puede llegar a tal punto? Sí, sí. ¿Y está planteado en tu caso? Yo tengo en mi mente de que eso puede pasar. Que el diálisis es un tratamiento muy fuerte y muy intenso. Eso es así. Lo bueno que en mi caso es que atacaron el lupus a tiempo y fueron bien agresivos. ¿De dónde surge el lupus? Te explicaron los médicos. O sea, ¿de dónde tú sacas esa condición? ¿Hay alguna predisposición genética? Como dicen por ahí en el pueblo, ¿es hereditario? ¿Es por alguna situación de dieta? ¿Por alguna situación ambiental? ¿Qué provoca el lupus? Ahora mismo, muchas veces que he hecho esa pregunta, no hay algo que te diga, no, pues fue porque comiste esto o fue porque cogiste mucho sol. No, ahora mismo no se sabe bien por qué, el por qué, qué lo causa, qué es lo que provoca. Hay personas que piensan que el hereditario, en mi caso, nadie en mi casa tiene lupus, solamente yo. Y de mi hermano, yo era el más sano. Así que, no creo, por lo menos yo. No hay una predisposición genética. No. No hay algún órgano, digamos, el mismo riñón, otro órgano del cuerpo que haya mostrado síntomas de algún tipo de deficiencia antes de descubrir el lupus. No. Que me dijiste que era el más sano. Ahora mismo, exacto, ahora mismo, cuando me descubrieron la condición de lupus fue porque empecé a orinar el sangre, más nada. Y me imagino que para llegar a la conclusión de que era lupus tuvieron que hacer muchas cosas. Tuvieron que llegar hasta hacer un riñón. O sea, debieron haber pensado que podía ser la próstata, que era un problema del riñón como tal. O sea, llegó el punto... Que a la vejiga, pues. No, no. Es que llegó el punto que los médicos empezaron a dudar. Porque, por ejemplo, me dolía el vientre. El diente se inflamaba, pero yo estaba comiendo. Entonces no puede ser apéndice porque tú estás comiendo. No puede ser gastritis porque estás comiendo. Pero yo estaba rebajando. O sea, que era bien incierto para ese tiempo que fue en el 93, para ser exactos. Así que cuando el neufrólogo, mi endocrinóloga y el neufrólogo deciden hacerme la biopsia, porque el neufrólogo sí decía, la biopsia me va a reflejar realmente lo que él tiene. Pero los doctores decían, hay un porciento de la ANATES, que es lo más que usan los médicos, y los complementos y los SREI, para decir, Josué tiene un problema inmunológico. Un problema en la escoyontura, una inflamación en su cuerpo. Cuando hacen eso, cuando hacen la biopsia, pues ahí fue que reflejó todo. Y ahí se determinó a los 13 años que tenías lupus. Ahí se determinó. Ahí fue la noticia. Emocionalmente, que es la otra parte, ¿verdad? O sea, hemos hablado de los físicos, pero me imagino que en términos emocionales deben ser fuertes. Casi uno podría decir que devastado, sobre todo en un niño de 13 años, que esté orinando sangre y que de momento le diga al lupus que un niño de 13 años debe decir que es eso, ¿verdad? ¿Cómo te impactó emocionalmente? Te la voy a contestar con otra pregunta. ¿Cómo usted aguantó este año de la pandemia? ¿Se le hizo difícil? Sí. Pues literalmente, en el hospital yo veía a muchos nenes jugando afuera y yo me tenía que quedar en un cuarto encerrado solo con mi mamá o con mi hermano por ciertas horas. Y se iban. Por un año. Por un año. Sin pandemia. ¿Dejaste de estudiar? No. No. Lo que hizo la escuela fue un homeschooling y ellos lo que hacían era, me llevaban las asignaciones al salón, al hospital, al cuarto, a la habitación. Pero se convirtió en un salón. Mi salón de hogar, exacto. Se convirtió en mi casa, mi salón de hogar, mi área de juego. Así que fue, definitivamente fue fuerte. Sí. Muy fuerte emocionalmente. Llegó un momento en que ya te acostumbraste o no se acostumbra uno nunca a eso. Por lo menos yo sí. Te acostumbraste. Me acostumbré, pero no deja de ser también que, por ejemplo, yo pasé navidades solo en ese cuarto. Pues, ¿sabes qué? Empecé a llorar. Yo quiero salir a mi casa a jugar con mis amigos. Además, esos 13 años yo, es momento en que uno empieza a ver a las muchachas, y empieza a ver a las nenas y empieza a verla, como que a enamorarse un poco. Y tú no podías hacer eso. Estabas ahí. No podía, pero sí mis amigas de la escuela me visitaban, aunque será de lejos. Así que yo creo que Dios fue bueno en ese aspecto. Así que tuviste noviecitas ahí. Amigas. Tuve amigas. Amigas. Muy bien. Es interesante lo que estamos escuchando de Josué. Un paciente de lupus desde los 13 años de edad. Y este paciente de lupus desde los 13 años de edad nos va a seguir contando su vida, sus experiencias, porque nos hemos quedado en los 13 años. Pero esto siguió, ¿verdad? Siguió desarrollándose, siguió progresando. Y lo tenemos aquí hoy con nosotros en persona. La verdad es que si él no me dijera que tiene lupus, pues no parecería que tiene lupus. Es un hombre grande, fuerte y colorado. ¿Verdad? Se ve muy fuerte. Se ve muy fuerte y se ve muy saludable. Muy saludable. ¿Cuál es su situación ahora? ¿Y cuál fue siendo su situación después de los 13 años? ¿Cómo fue empeorando esto? ¿Y cómo se siente ahora? ¿Qué tratamientos recibe? ¿Qué apoyos recibe? ¿Qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer? Regresamos con Josué. Aquí, conectados con tu salud. Por Teleoro Canal 13, en una producción de la revista de Medicina y Salud Pública, cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia. Todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Teleoro Canal 13, conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública, conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no. Un enfermero muy agudo, como un proceso en el cual... Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud, aquí, en Teleoro Canal 13. Conectados con tu salud, en Teleoro Canal 13, el canal de la familia puertorriqueña, en una producción de la revista de Medicina y Salud Pública. Estamos dedicando este programa hoy al tema del lupus. Estamos hablando con Josué Rivera, que es un paciente de esta condición. Vamos a hablar más adelante con la doctora Elivet Zambrana, quien es reumatóloga pediátrica. Pero estábamos hablando sobre el momento del descubrimiento de la condición. Cuando tenía 13 años, han pasado unos cuantos años. ¿Qué pasó después? ¿Cómo fue empeorando, agravando, progresando la condición? Bueno, yo te diría que la gracia del Señor empezamos, para ese tiempo empezaron con un medicamento inmunosopresor bien fuerte llamado Citoxan. Y en ese momento, sabiendo y entendiendo que era demasiado fuerte, era como una quimio, una quimio mejor dicho, pues tenía que dejar de comer como comía en casa de mi mamá. Tenía que llevar una dieta bastante estricta para ese momento. ¿Y era un tratamiento oral? No, era por venas. Era como una quimio, sí. Lo que hacían era que me hidrataban con suero 24 horas antes, me daban el medicamento y 24 horas después me daban otros tratamientos para tratar de proteger el riñón, ya que el riñón estaba afectado. ¿Y te daba náuseas? Literalmente me daban náuseas, náuseas, escalofríe, como si tuviera fiebre, me sentía bien débil, pero no dejaba de comer. No dejaba de comer. No, se ve que tú eres un hombre saludable. No dejaba de comer. No dejaba de comer. Bueno, eso te debe haber ayudado, esa actitud, porque otras personas pueden decaerse, entonces no comer y se agrava la situación. ¿Cuánto tiempo, cuál era el lapso del tratamiento? ¿Cuánto tiempo tenía que estar? Yo recuerdo que empezamos, para noviembre empezamos la primera dosis a las dos semanas, después fueron dos semanas más, cuando ya los médicos veían que estaba ya bastante bien, ¿verdad? Que ya el lupus estaba como que bajando su densidad. Empezamos por un mes, después fue trimestral y las últimas que fue anual. ¿Ese tratamiento ya no sigue? Como tuve dos recaídas más, tuve tres veces que lo tuve que tomar ese tratamiento. Ahora estoy con otro medicamento que se llama metrotexate, que es oral, pero los efectos secundarios, pues básicamente lo mismo, una anuncia, mareo, debilidad. ¿Qué hace el medicamento? O sea, ¿qué provoca el medicamento? O sea, ¿para qué te lo tomas? Ok, ese medicamento, tanto el citosan como otros medicamentos de mantenimiento, lo que hace es que trata de bajar el sistema inmunológico. Es decir, como el lupus altera tanto el sistema inmunológico, pues esos medicamentos lo que hacen es que tratan de bajar la condición como tal. El problema es que tú al bajarme del sistema inmunológico quedo expuesto a otros tipos de virus, catarros, pulmonías, porque como no tengo ya defensa o las defensas las tengo bien pocas, pues puedo contagiarme de lo que sea rápido. O sea, que lo de las mascarillas... Es una cosa que tú conoces ya. Exacto. Ahora si no tienen diseño, no está a la moda, pero antes eran las de amarrarse y así era. O sea, que te tenías que cuidar de cualquier cosa, se te podía contagiar cualquier condición. Sí, y otra cosa que me... Y lo llegaste a sufrir, llegaste a padecer catarros. Sí, tacho, estuve mucho tiempo, una vez en Navidad de la nada, pulmonía, y estuve mucho tiempo en intensivo porque estaba con las defensas bien bajas. Otra cosa que hacen... Y es que estaban bajando tus defensas para que esas defensas en condición normal no te atacaran. Eso es correcto. Lo que a lo mejor usted a un catarro le dura tres días, a mí me puede durar siete, me puede durar un poco más. Tienen que darme medicamentos. Otro detalle es que el sol para los pacientes de lupus es mortal. ¿Afecta? Honestamente es porque yo no sé si es que el cuerpo, como tiene que hacer cierto esfuerzo cuando uno coge sol, que se fatiga, ese tipo de cosas, pues tiende a ser un enemigo mortal para uno. Es como que le da fuerza al lupus. Es la mejor manera que te lo pueda explicar. Ahí la doctora nos lo podrá explicar mejor. Pero yo sí te puedo decir por experiencia que cuando yo cogía sol sin sunblock, al otro día yo estaba grave. Al otro día yo estaba literalmente... Sí, me imagino que como has tenido que bajar tu sistema de defensa y el sol ataca y uno tiene un sistema de defensa para defenderse del sol... Exactamente. Pues tú no tenías ese sistema de defensa. Sí, pero entonces los rayos ultravioletas me están afectando. Entonces lo que yo antes usaba perfume, pues lo que ahora era bloqueador solar. Claro. En cuanto a tu alimentación, ¿verdad? Me preguntó alguien de producción ahorita por ahí cómo es la alimentación de una persona con lupus, ¿verdad? Puede parecer que una persona con lupus, con esta situación de su sistema inmune, que hay que a propósito deprimirlo para que no sea agresivo y ataque al cuerpo, pues puede ser que uno piense que la alimentación por una persona con lupus debe ser una alimentación muy tiquismiqui, ¿verdad? Debe ser una alimentación muy suave y lechuguita y ensalada y cosas así. ¿Cuál es la alimentación de Josué? Bueno, mi alimentación es arroya vichuela. Arroya vichuela. Sí, ahí no hay break. Pues no hay muy... Pero tiene que ser, en el caso mío, tiene que ser todo bajo ensayo. Ah, ok. Todo bajo ensayo. ¿Se te sube la presión mucho? Sí. Porque, volvemos, como él ataca todo el sistema, él altera todo el sistema. ¿Y al subir la presión, qué hace? ¿Tienes que usar medicamentos para la presión? Medicamentos para la presión. A su vez, pues tengo que usar otros medicamentos para la acidez, por tantos medicamentos que tengo que tomar. Lo que estamos tratando de arreglar una cosa, pues se dañó otra. O sea, que sin número de cosas, pues, o sea, es de factores. Eso es lo... Pero mayormente en la dieta es... Por lo menos en mi caso era todo bajo ensayo, tratar de comer lo más saludable. Y así. Josué, hablabas hace un rato de que te tenías que proteger, de que tenías que evitar el contagio. Yo me imagino que te has protegido bien contra el COVID. Básicamente, en estos meses que yo he podido salir frecuentemente, pero cuando empezó lo de la pandemia... Estabas guardado. Literalmente. ¿Te vacunaste? Sí. De hecho, me tuve que poner la tercera dosis. Ah, ya te pusiste la tercera dosis. Sí. Rápido que dieron la autorización. Esa es una contestación bien importante, porque he escuchado de gente que me ha dicho literalmente, yo no sé si me están diciendo la verdad. No, yo no me puedo vacunar porque tengo lupus. Y yo digo, pero una persona que tiene esta enfermedad autoinmune, que puede afectarse, puede contagiarse. Esta es la primera persona que tiene que vacunarse. Lo que pasa es que es por los medicamentos. Me explico. Cuando yo me di la primera dosis, yo tuve que dejar de tomar mis medicamentos, especialmente la metrotexate, para que la dosis de la primera dosis y la segunda funcionaran, según el CDC. Pero, ¿qué pasa? Yo dejé de tomarme esa dosis por ese mes, porque casi fue un mes. Pero el lupus empezó a atacar rápido. Claro. Entonces... Sí, porque lo que iba a hacer la vacuna era, precisamente, subir tu sistema inmune. Exactamente. Entonces... Entonces, los medicamentos lo que hacen es bajar ese sistema inmune. Entonces, tus medicamentos hubiesen... Dañado la vacuna, para decirlo de esa manera. Claro, claro. Porque hubieran quitado la efectividad. Hubiesen sido una contra vacuna. Entonces, ese es mi caso. Pero hay otros casos que le dan otros medicamentos más fuertes. ¿Por qué? Pues, porque el lupus lo ha atacado esta persona más fuerte, pues entonces... O sea, pero sí se puede uno vacunar. Lo que pasa es que hay que manejar el asunto. El médico es el que tiene que decidir, honestamente, si la persona del lupus se puede vacunar o no. Y si se puede vacunar, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Pero tú lo lograste? Sí, yo fui y me vacuné. Y te has vacunado ya tres veces. Sí. ¿Y la reacción en tu caso? La tercera dosis fue la que me tumbó realmente, fíjate. Porque las primeras dos, vuelvo y te digo, como yo estaba luchando porque tuve que dejar los medicamentos en esos momentos, pues los dolores, los huesos y todo eso, pues yo pensaba que es mi condición. Pero en esta dosis, que no tuve que dejar mis dosis, mis medicamentos, pues me dio. Ahí sí sentí la... Nos hablaste al principio del programa de que tuviste que empezar desde jovencito con una especie de terapia intravenosa y después foral. ¿Qué recibes ahora mismo? ¿Qué terapia? ¿Oral? ¿Con frecuencia? O sea, diaria. Tomo cortisona diario y tomo la metrotexate semanal. Y obviamente otros medicamentos como Plaquenil, que se usa como medicamentos para mantenimiento de pacientes de lupus. ¿Y con frecuencia vas al médico? Sí. Y me imagino que debes estar en comunicación con el médico con frecuencia, ¿verdad? Literalmente. O sea, si te pasa algo, me imagino que tienes que llamar, tienes que consultar. ¿Cómo son los médicos con los pacientes de esta condición? Dentro de un rato vamos a hablar con un médico, pero ¿cómo son? ¿Cómo son ellos? Por lo menos yo te tengo que decir en mi caso que he tenido buena experiencia. Te tengo que decir que todos mis médicos, desde mi niñez, que fue pediátrico, hasta el sol de hoy, todavía mis médicos pediátricos me ven, me llaman, me preguntan cómo estoy, consultan con los médicos ya como el internista. Tú sabes que he tenido esa buena experiencia con los médicos. Eso es muy bueno y es muy bueno saber que existen médicos así, porque a veces uno se queda con la impresión de que los médicos hoy día no quieren ver mucho a sus pacientes, lo quieren hacer todo por teléfono, guardan mucha distancia de ellos. Es decir, que los pacientes son como un número, una estadística, no son gente de carne y hueso. Pero con este cuadro que tú nos has explicado, no hay manera de uno sobrevivir al lupus si no tiene una relación directa con los médicos. No hay manera, tienes que tenerla. Y yo exhorto a las personas que si sienten que su médico no le favorece, pues hay muchos médicos excelentes. Pero yo en lo personal pues he tenido excelente experiencia con los médicos. Vamos a hablar del asunto espiritual que nunca se puede quedar. Es fácil. Yo me imagino que algún día, en algún momento, tú eres creyente, tú crees en Dios. En algún momento tú le tienes que haber preguntado a Dios por qué a mí, por qué yo tengo esto, qué sentido tiene que yo tenga esto, por qué esto me está pasando a mí. ¿Lo has preguntado? Se lo pregunté. Y te contestaron. Me contestó cuando en un sueño me vi que le era dolor de cabeza a mis papás. Y ahí entendí y dije, de algo tú me estás cuidando, Señor. Así que voy a aceptar tu voluntad tal como tú lo decidiste y hasta el sol leo estoy aquí. Aparte de eso, me ha dado la oportunidad de poder hablarle a otras personas de que hay esperanza, porque el lupus no es sinónimo de muerte. Y hasta aquí el Señor pues me ha ayudado y me ha mantenido de pie. Eso es lo que mucha gente no entiende, ¿verdad? Que cuando una persona tiene una condición o pasa un accidente o le pasa una tragedia en la vida, no es que Dios la produjo a propósito o que es un castigo, ¿verdad? Es que algún sentido tiene que pase, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios, Dios sabe más que nosotros. Pues de alguna manera, Él se las ingenia para usar eso para nuestro bien y para el bien de otros. Dice la Biblia que más altos que mis caminos son los de Él y más altos que mis pensamientos son los de Él. Así que algo Él vio que me estaba protegiendo, es lo único que te tengo que decir. Y hasta el sol de Él estoy aquí. ¿Y tu familia? ¿Cómo reacciona a tu condición? Mi papá y mi mamá, después que lloraron ese día, se secaron las lágrimas, miraron al cielo y dijeron, Señor, yo te entrego a Josué. Y así es, hasta el sol de hoy. Sí, guardar manos del cielo. Gracias tú por estar aquí y entregarnos ese testimonio. Cuando regresemos estaremos con la doctora Elivet Zambrana, una reumatóloga pediátrica, para hablar de este mismo tema, pero desde la perspectiva de un especialista. Mi nombre es Luis Penchi y estoy aquí en Teleoro Canal 13, el canal de la familia, conectándote con tu salud por Teleoro, en una producción de la revista de medicina y salud pública. Todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Teleoro Canal 13, dice, conéctate con revista de medicina y salud pública, conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no. Un enfermero muy agudo, como un proceso en el cual... Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud, aquí en Teleoro Canal 13. Estamos conectados con Tu Salud, aquí en Teleoro Canal 13, el canal de la familia puertorriqueña, en una producción de la revista de medicina y salud pública, y como hemos estado ya conversando con Josué Rivera, que es un paciente de lunes, ya hemos escuchado la experiencia del paciente, que ha sido una experiencia dramática desde los 13 años, pero ahora nos toca una parte muy importante en este programa, y es la experiencia, el conocimiento y la visión de una científica, de la doctora Elibeth Zambrana, reumatóloga pediátrica. Buenas tardes, doctora, saludos, bienvenida al Canal 13. Buenas tardes y gracias por la invitación, aquí a la hora de siempre. Estaba hablando yo con nuestro paciente, con Josué Rivera, y me estaba diciendo que él descubrió su condición, o le descubrieron su condición a los 13 años. Usted precisamente es reumatóloga pediátrica, ¿a qué edad usualmente se descubre esta condición en los niños y en los estiláneos? Mira, esto es una edad, esto es una condición, primero que nada, el lupus es una condición autoinmune que puede afectar cualquier parte del cuerpo, y por lo general ocurre más en mujeres que en varones, como el caso aquí del paciente. Yo le puedo decir que los niños, esto usualmente es una condición de niños un poquito más grande, ya tirando hacia la adolescencia, porque ahí es que ocurren unos cambios hormonales, y entonces tenemos la tendencia de tener el problema del lupus, pero sí ocurren pacientes pequeños. Yo puedo decirle que los pacientes, por ejemplo, es bien raro que ocurre en un añito, dos añitos, pero el paciente más joven que yo he tenido de lupus es una niña de cuatro años, que ya el sistema inmunológico está suficientemente desarrollado, ¿verdad?, para desarrollar estas condiciones. Y de cuatro años debe ser difícil, ¿verdad?, porque los niños, digo, ya hablan y se comunican, pero quizás no tienen la precisión en comunicar sus síntomas que tiene un niño de 13 años. Eso es correcto, y ahí es que está el reto, ¿verdad?, uno como mamá sabe cuando el hijo de uno hay algo que no está bien. En el caso de los niños, a veces dejan de participar de las actividades en las que anteriormente participaban. Por ejemplo, si es un niño con afección de sus articulaciones, pues posiblemente deje de hacer actividades de que antes hacía, correr bicicleta, ya no quiere ir con sus amiguitos, ya en la escuela pues no le va muy bien, tiene cansancio extremo, en fin, uno sabe que el niño pues no tiene, no tiene, no está como usualmente está, como está de costumbre. ¿Eso son los síntomas? Lo que pasa, sí, lo que pasa es que los síntomas son bien pocos, no son tan específicos. Pueden ser como una fiebre de origen desconocido, que te puede durar por dos semanas, como puede ser que tengas pérdida de peso, como puede ser que tengas fiebre que no puedes explicar, puede presentarse con articulaciones que te duelen, especialmente por las mañanas, puede presentarse con problemas en la piel cuando te expones al sol, pues te sale un tipo de erupción eritematosa o enrojecido en las áreas expuestas, puedes tener úlceras en la boca. Y a todo esto también, si tenemos problemas en los laboratorios, digamos que el niño no se siente bien y va a su pediatra y le hace en el laboratorio, puede presentar problemas con hemoglobina bajita, puede presentar glóbulos blancos bajitos, plaquetas bajitas, en fin, hay muchas banderitas rojas que podemos ver, ¿verdad? Y que nos pueden indicar si este paciente pues tiene algo que debemos explorar un poquito más. Luego de eso, cuando el pediatra tiene esa sospecha, pasa al reumatólogo pediátrico que le va a hacer unas pruebas bien específicas para esta condición y ahí entonces llenar cuatro de los once criterios que tenemos para llegar a un diagnóstico de lupus. Y en el caso de Josué, él tenía, él tuvo un síntoma muy dramático, estaba orinando sangre, ¿verdad? Estaba afectando los riñones. Bueno, ¿eso es común, ese tipo de síntoma tan dramático o los síntomas más comunes son los que usted acaba de mencionar? Los que yo acabo de mencionar son los más comunes, ¿verdad? Aunque le digo que 80% de los pacientes, especialmente juveniles, nos pueden presentar con algún tipo de afección de los riñones. No sé en el caso particular del joven, no sé si es que tenía un coágulo en su arteria o simplemente que tenía inflamación particular del riñón, pero esto es algo que vemos, pero eso de presentar consangrado en la orina, que se pueda ver, no simplemente el microscópico, el microscópico es que te hacemos un urinálisis y ahí vemos entonces las células de sangre. Pero cuando tú estás como tal orinando sangre, pues no es lo típico, pero sí nos da una banderita roja que si tú orinas color sangre roja o color Coca-Cola, tienes una afección de los riñones y pues en esas afecciones también se hace una evaluación para las condiciones reumatológicas como sería de lúpus. Josué, sería bueno que nos explicara qué fue lo que pasó en su caso para que la doctora nos dé una explicación más. Saludos, doctora. Por ejemplo, para ese tiempo yo oriné sangre, ¿verdad? Lo digo con todo respeto, oriné sangre, yo lo vi, pero también los médicos se dieron cuenta que yo estaba botando proteína y creativina a lesionar. Pero los síntomas que usted estaba hablando me empezaron a dar ya dentro del hospital cuando empecé con el tratamiento de cortisona, con plaquení. Y qué tan difícil, si en el caso mío de 13 años fue difícil, qué tan difícil puede ser entonces para un niño o un bebé de 4 añitos, por lo que usted dice, que no tiene la manera de explicarlo. ¿Cómo entonces usted puede bregar ese asunto? Ahí está el reto, ¿verdad? Porque las condiciones reumatológicas son condiciones dinámicas y a veces tienden a ser un poquito frustrante tanto para la familia como para el mismo médico, ya que a veces no te presenta el espectro completo. Pero recuerda que yo hablé de cuatro criterios que hay que completar para no llegar a un diagnóstico de lúpus como tal. Así que a veces lamentablemente el niño puede estar padeciendo de dolores articulares por varios años antes de llegar a un diagnóstico. Y pues este ha sido todo un proceso pues que uno tiene, en el caso suyo pues fue algo que se pudo ver, pero usted tiene razón de que a veces son unos síntomas tampoco específicos, como decir una fiebre, como decir unos glóbulos blancos que están bajitos y todos los laboratorios de inicio te pueden salir negativos. Y al pasar el tiempo pueden entonces positivizar y cuando entonces uno tiene esos criterios que se cumplen, entonces llegamos a un diagnóstico de lúpus. Recuerden que como síntomas no específicos, hasta menos que tú no tengas un diagnóstico y tú sepas lo que estás tratando, tú no puedes comprometer al paciente a medicamentos que tienen sus efectos secundarios, que son muy buenos si se tiene la condición, pero si no se tiene la condición, pues de unos efectos adversos que tenemos que tener cuidado de que no todo el paciente, ¿verdad?, que presente, digamos, con un problema de riñón, lo tratemos como lúpus porque no tenemos el diagnóstico. En ese caso pues hace su bióxida, en el caso suyo en particular pues tenía la proteína que indica que entonces sí el riñón está enfermo, pero una vez más el riñón puede estar enfermo por muchas causas. En el caso suyo pues fue lúpus y lamentablemente pues usted tiene toda razón, puede ser bien frustrante porque no siempre de inicio tenemos todos los criterios para dar el diagnóstico. Explique un poco eso de degustar la proteína, ¿qué significa eso? Lo que pasa es que el riñón está compuesto de, ¿verdad?, microscópicamente de ciertas estructuras que nos ayudan a filtrar la sangre, que básicamente eso es lo que hace el riñón, el riñón básicamente quita pues todo lo que no necesitemos y ahí lo sacamos, ¿verdad?, expulsamos por la orina. Cuando uno tiene inflamación en ciertas partes del riñón, especialmente lo que se llama el glomérulo, pues tiende a aliquiar más de la cuenta, entonces por ahí se nos van las proteínas y todo lo que es componente de proteína pues nos puede bajar, entonces podemos tener unos problemas de coagulación ya que se nos van los factores de coagulación por la orina, se nos pueden ir los anticuerpos, se nos pueden ir por la orina y al botar mucha proteína entonces tenemos otros problemas sistémicos, por ejemplo uno tiende a hincharse, ¿por qué? Porque esa proteína en la sangre sirve como una esponja para todo el líquido del cuerpo pues que se mantenga en los vasos sanguíneos, si esa proteína tú estás botando por la orina no tienes nada que te aguante eso en los vasos sanguíneos y se va a terceros espacios y por eso se puede ir digamos a los pulmones, se puede ir alrededor del corazón e inclusive podemos ver entonces una inflamación en las partes dependientes de la persona por ejemplo si está parado pues usualmente lo vemos en las extremidades inferiores si está acostado podemos ver en la espalda, así que es algo pues bastante complicado. Le quería preguntar antes de pasar con Pechi, estábamos hablando ahorita que una de las cosas que me dijeron mis médicos, a mí me descubrieron a través de una biopsia de riñón así me acomodieron con el caso. Lo primero que me dijeron no puedo coger sol y me gustaría que usted explicara la razón exacta por qué pacientes de lupo o pacientes con enfermedad autoinmune no pueden tomar sol. Pues es una pregunta verdad muy interesante y agradezco que haga porque eso se lo decimos a todos los pacientes y son pocos los pacientes que preguntan por qué pero en realidad una contestación que yo te pueda dar al 100% pues no la tenemos pero de lo que se sospecha es que cuando uno toma solo rayos ultravioleta pues nos en cierta medida destruyen esas células que tenemos en el cuerpo al tú destruir las células tú expones esos antígenos, o sea ese material genético y creas entonces los anticuerpos y activas la condición y no tan solo la activas a nivel de piel, la puedes activar a nivel de sistema. O sea que estamos hablando en resumen que las células se rompen porque el sol me las rompe y puede haber eso que tiene adentro que de eso se trata el lupus y ahí están los antígenos, los anticuerpos entonces lo identifican como extrañan el cuerpo, lo atacan y ahí entonces se exacerba la condición. El problema de siendo una condición autoinmune, segundo el que usted me corrige, es que el mismo cuerpo se está atacando, ¿verdad? O sea, el mismo cuerpo se ataca como si hubiese una enfermedad que no hay, ¿verdad? Como si hubiese una condición que no hay. ¿Cómo se resuelve eso? Lamentablemente no se puede resolver, por eso el lupus entonces no tiene cura por el momento, ¿verdad? Porque se están haciendo tantas investigaciones y estamos en un momento tan, digamos, tan bueno en la reumatología que estamos con tantos medicamentos y tanta investigación, pero en realidad básicamente pues el sistema inmunológico es bien complejo porque el sistema inmunológico desde que estamos en la barriga básicamente se tiene unas diferenciaciones y tiene una manera de comunicarse y poder identificar lo que no es de uno y lo que es de uno, ¿verdad? Cuando no es de uno, digamos que es una bacteria, un virus y ahí entonces el sistema inmunológico se activa. Pero tener esa habilidad, que eso pues no sabemos la razón exacta que lo ocasiona, ahí es que entonces entra el problema porque el cuerpo no tiene manera de identificar una cosa versus la otra. O sea, las células en el cuerpo tienen ciertos marcadores, puede ser pues que haya un defecto en estos marcadores que no se pueda reconocer o que el anticuerpo como tal no lo pueda reconocer, entonces aquí viene esa activación de autoinmunidad que los anticuerpos entonces nos atacan, esos complementos también que es parte de nuestro sistema inmunológico activan y ahí es que se forma pues toda esta situación y por eso ese reto de que esta condición es sistémica. Y no todos los lupus se manifiestan de la misma manera, algunos se aplican el riñón, otros son las articulaciones, otros tienen otros problemas de piel, pero eso es lo que lo hace tan interesante y esa es la situación que no sabemos. Porque qué defecto hay en el sistema inmunológico no lo sabemos, pero se sospecha que son varios, o sea que no es una sola cosa que nos esté afectando y eso hace más difícil generar un tratamiento sumamente efectivo. Ahora sí, lo que sabemos es que los anticuerpos producen las células B del sistema inmunológico, pues entonces todos estos tratamientos que afectan las células B, como decimos que es el retuximab, que es uno de los medicamentos biológicos nuevos que estamos utilizando para pacientes que se nos ponen bien enfermitos como el lupus, eso es lo que estamos atacando, esas células B que producen anticuerpos, eso es lo que más podemos hacer, bajar esta respuesta inmunológica a un nivel que el paciente no se vea afectado por condiciones infecciosas, pero sea un nivel de que ese lupus se mantenga, mira, ahí estable y que el paciente tenga una buena calidad de vida, que es lo que nosotros queremos, esa es nuestra mesa. O sea que se puede tratar, no se puede curar, pero puede aliviarse la situación, básicamente. Eso es correcto, inclusive, ¿verdad? Yo que soy reumatóloga pediátrica, muchos de mis pacientes pues llevan su vida, uno no se da cuenta que tiene una condición reumatológica, es algo bien retante, pero con mucho cuidado, mis pacientes pues hacen su familia, van a la universidad, hacen su vida, pero sí reconociendo que hay ciertas limitaciones, ¿verdad? Tanto a nivel físico como emocional, porque es una condición crónica y todas las condiciones crónicas pues tienen unas situaciones emocionales con las que también tenemos que bregar. Estamos hablando con la doctora Elizabeth Sandrana, que está con nosotros un paciente de lupus, desde los que tenía 13 años Josué Rivera. Josué nos habló hace un rato de unos tratamientos intravenosos que el primero tuvo que sufrir y después un tratamiento oral. Quisiéramos hablar ahora de los tratamientos, vamos a hablar de eso después de la pausa, aquí en Conectados con Tu Salud, por Televolo, Canal 13. Todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro, Canal 13, conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública, Conectados con Tu Salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no, un enfermero muy agudo, como un proceso en el cual... Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud, aquí en Teleoro, Canal 13. Y seguimos con la doctora Elibeth Zambrana, una reumatóloga pediátrica, y está con nosotros el paciente Josué Rivera, paciente de lupus. Estamos tratando esta situación de lupus. Primero escuchamos el testimonio dramático de Josué, y ahora estamos escuchando el análisis científico de la doctora Zambrana, que está, creo que dándonos una clase aquí, explicando bien de qué se trata esto. Hablábamos de que Josué, cuando se le descubrió la condición, sufrió uno, o tuvo unos tratamientos, no decir sufrir, porque prácticamente lo sufrió, tuvo su impacto, que él, que dijo que, él dijo como si fuera una quimioterapia, ¿verdad? Porque era intravenoso, le daba náuseas, se sentía muy débil, etc. Después ha tenido, más adelante, unos tratamientos orales que ha podido manejarme mejor, mientras ha ido creciendo. El hombre está, lo veo, el hombre está gordo y colorado. Sí. Gordo y colorado. La verdad es que, a mí me lo descubrieron en 1993, empezaron unas dosis altas de cortisona, con Black Henning, y el lupus pues seguía atacando a gran escala. Y el neumbrólogo, con la reumatóloga y endocrinóloga, decidieron empezarme con Citoxan. Pero, eso fue para ese tiempo. Pero ahora yo he notado, 28 años después, que ya llevo 28 años por la condición, que han surgido otros medicamentos. Citoxan a mí me funcionó bien, el Roca-Mittil. Sí, los efectos secundarios fueron bien severos, pero atacó bien al lupus. Pero ahora usted dice que hay otros medicamentos, que son a lo mejor más efectivos. ¿Qué nos puede decir con relación a eso? Ah, José. Primero, Jusco, hoy día un paciente de 13 años, cuando se le descubre, ¿va a tener el mismo tipo de tratamiento intravenoso? Exacto. ¿O ya hoy se hace otra cosa? Mira, es que es algo bien complejo. Recuerda que el lupus trata, afecta a distintos sistemas. O sea, que cada paciente va a ser diferente. Cuando uno tiene un diagnóstico, un paciente recién diagnosticado con lupus, uno, yo lo divido en dos etapas. La etapa de rescate, que ese paciente está bien enfermo, yo lo tengo que rescatar. Y la etapa de mantenimiento, que no necesariamente es una con la otra, se excluyen. De inicio uno va, si hay un paciente bien enfermito, y una vez más estoy generalizando, ya que no todos los pacientes son iguales, uno empieza a dar pulsos de solumedrol, ¿verdad? Solumedrol son altas dosis de esteroides intravenosos. Eso nos va a rescatar en esa crisis. Digamos que a mí me llega un paciente bien enfermo, el riñón bien enfermo, con una hemoglobina, digamos, en cinco, que eso ocurre. el paciente no se siente bien, lo primero que yo hago, le doy unos cuantos días consecutivos de ese medicamento. También se empieza en prednisona, que eso es el gold standard, los esteroides es el gold standard de la condición de lupus. Se empieza en su prednisona oral. Pero entonces, también tenemos que estar pensando en qué medicamentos necesitamos para ayudar con este rescate y también para mantenerlo, porque tú no puedes vivir, no debes vivir toda una vida con esteroides, porque hay efectos secundarios, especialmente en un niño de 13 años que todavía está creciendo, ya que el crecimiento se le tiene cuando estás con estos medicamentos y tenemos otros efectos, ¿verdad? Que no voy a discutir en detalle porque esto es bien complejo. Pero enfocándonos en el tratamiento como tal, tenemos también intravenosos, inmunoglobulina, y no le pueden dar anticuerpos al paciente porque esos anticuerpos nos sirven como una esponja para sacar los anticuerpos malos. Que ahí estamos, esos son más bien los de rescate, ¿verdad? Ya tenemos otros medicamentos, digamos el metotrexate, el celce, y también tenemos el rituxan, que es el biológico que estamos utilizando más frecuentemente, y también tenemos el citoxan. Pero general, ah, y también tenemos el benlista que ha surgido como de los pocos medicamentos que son específicamente para lupus, porque muchos de estos medicamentos se utilizan off-label. Off-label es que no tienen aprobación de FDA para lupus como tal, pero que a través de todos estos años es lo que estamos utilizando. Así que, luego, según uno decida, según lo que uno ve en el paciente y cómo te responda, pues entonces uno decide si le va a dar el metotrexate, que se puede dar por boca, se da una vez en semana, se da por boca, se puede dar subcutáneo, también se le puede dar intravenoso, o podemos irnos por el CELCEP. Digamos que el CELCEP, hoy día ha habido un estudio en que especialmente los pacientes hispanos que tienen problemas de riñón, la primera línea tiende a ser el CELCEP, ¿verdad? Que es un medicamento que es por boca. Si esto no mejora, si estamos hablando de riñón, pues en el caso del joven estamos hablando que es el CITOXAN, el CITOXAN, ¿cómo le diría? Para ese tiempo, que yo todavía no era reumatóloga pediátrica, pero para ese tiempo sí era el medicamento que se utilizaba cuando tú tenías una nefritis por lupus, es el medicamento que se utilizaba. Pero ahora, lo que se recomienda es primero empezar con el CELCEP, que en casos bien severos que no mejore con el CELCEP, pues entonces nos vamos para ese CITOXAN, que eso se da de seis a nueve meses, dependiendo de qué tan enfermo esté el riñón y se da una vez al mes y se da intravenoso, como aquí dice el joven. Pero tiene sus efectos secundarios, y lo que uno deja ya para el final. El CITOXAN es muy bueno, ¿verdad? Pero no es tan bueno para el riñón. El CITOXAN es bueno para el lupus, todas las otras afecciones del lupus que no sean el riñón como tal. No hemos tenido mucho beneficio cuando damos el CITOXAN, así que si tenemos un riñón bien enfermo, y seguramente vamos a empezar con el CITOXAN. Entonces, básicamente, eso también empezamos los pacientes en Plaquenil, ¿verdad? Que es un medicamento que de inicio es un antimalarial, eso se utilizaba en los soldados, y de ahí es que lo sacaban, ¿verdad? Porque los soldados que tenían problemas especialmente articulares, al empezarlos en el antimalarial, pues se sentían mejor, sus articulaciones habían mejorado, y de ahí, pues se ha extrapolado, bueno, de inicio a cloroquina, que era básicamente parecido al Plaquenil, el Plaquenil es hidroxicloroquina, y es importante resaltarlo, porque ahora hablan acerca de efectos secundarios como el problema de la vista, que está más asociado a cloroquina, pero como la hidroxicloroquina está en familia, pues entonces se lleva al trato todos esos efectos posibles efectos secundarios, entonces a veces las personas pues le tienen un poquito de miedo, pero en realidad con el Plaquenil no tenemos esos problemas tanto como se tiene con la cloroquina, entonces esto también, el Plaquenil nos ayuda para la piel, las articulaciones, y nos protege también de exacerbaciones de lupus, así que como ven tenemos un arsenal completo, el bendista como tal no nos ha resultado ser tan bueno, ¿verdad? Solo, usualmente lo usamos en combinación ya sea de metotrexate para ayudar a mantenernos una remisión y bajar esos esteroides si estamos en unos pacientes que no podemos bajar los esteroides utilizando pues otros métodos, así que básicamente le he dado un más o menos de las cosas que tenemos hoy día para lupus y la línea de pensamiento que tenemos para los pacientes y como le digo, cada paciente es único, cada paciente tiene sus problemas y sus particularidades, así que su reumatólogo de adultos o pediátrico, pediátrico así es 21 de lo menos, debe tomar esa decisión en conjunto con el paciente porque el paciente es el que va a someter a estos tratamientos y siempre es bueno tener esa comunicación y hacer todas esas preguntas y sentirse cómodo con la situación del tratamiento y de su profesional de la salud que está tomando decisiones como usted. es fácil lograr la revisión en el caso de los casos pediátricos específicamente o es muy difícil? Pues yo diría, yo voy a hablar por mi experiencia personal en Puerto Rico, yo ejercí, yo entrené en Houston, en Baylor College of Medicine y fui catedrática auxiliar en Emory, en la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia y puedo decir que tenemos mucha patología en Puerto Rico con los pacientes de lupus y se hacen, en Puerto Rico se hace bastante difícil y retante tratar a estos pacientes, no tienden a responder tan bien como otros pacientes que yo he tenido en Estados Unidos, inclusive los pacientes hispanos y africanamerican tienen el peor pronóstico, son más difíciles de tratar, imagínense en Puerto Rico que somos una combinación de todo esto, pues a veces es un poquito más retante. Una remisión como tal en lupus pues es bien raro que ocurra, como decimos en las artritis idiopática que 50% de los pacientes con artritis idiopática juvenil tienen síntomas y a veces están sin medicamentos. En el lupus lo menos en que va a estar el paciente es en claquenil, en los pacientes que nos ha respondido a todo lo demás. En cuanto a a la posibilidad de muerte, una cosa que es malo decirlo, ¿verdad? Es complicado decirlo, pero ¿hay muerte en los pacientes en el lupus? Mira, este sí, pero cada vez es más raro, honestamente, uno de los problemas que enfrentamos es en pacientes que pueden dar un stroke, ¿verdad? porque los pacientes del lupus pueden tener problemas de hiperpagulación. Esos son los que nos pueden dar problemas si no... A ver, es que es un poquito complicado. Yo no le puedo decir que yo tenga pacientes que, ¿verdad? que no tengo... tocando madera a mis pacientes pues han estado muy bien. No he tenido una experiencia negativa en ese aspecto. Las complicaciones surgen cuando dejamos de tomarnos los medicamentos, especialmente durante la adolescencia, que ya el paciente pues tiene unos issues con los medicamentos, ya sabemos que son unos issues de personalidad que vienen con la edad, sabemos que el lóbulo frontal de los adolescentes no están desarrollados hasta los 21 años que uno tiene el cerebro completo, como dice. Entonces, pues tenemos unos problemas de actitud hacia los medicamentos y ahí es que nos viene el problema. Yo puedo tener pacientes que llegan desde pequeñitos y van ahí al palo con sus medicamentos y porque los papás están ahí encima y me entran en la adolescencia, se dejan tomar los medicamentos y ahí es que vienen los problemas. Pero por lo general si nosotros nos seguimos con, ¿verdad? con las visitas o que los laboratorios tienen a ser anormales antes de que te venga la extracervación que si somos fiel a eso pues es bien poco probable que terminemos en una desgracia. No quedan dos minutos y quiero aprovecharlo para que ustedes los pacientes en un pediátrico se pueden vacunar contra el COVID. Altamente recomendado, se tienen que vacunar. Si hay unas especificaciones, por ejemplo, si recibimos Rituxan que eso me afecta a las células B, tiene que pasar por lo menos cinco meses en los vacunas. Pero honestamente no es que la vacuna le haga daño a la persona, es que la respuesta inmunológica dependiendo del sistema el medicamento en que tú usted puede ser que no tengas una respuesta inmunológica a la vacuna adecuada que más bien si en vez de estar en un 95% pues desarrollas un 75% de inmunidad. Básicamente sea de prueba pero en realidad que hay una contraindicación que sea que te vas a vacunar y la vacuna te va a hacer daño, eso nada que ver. Gracias a vosotros. Ok, gracias a ustedes. Yo creo que ha sido muy clara esta especialista. Excelente, fue excelente y yo doy fe porque yo en mi adolescencia me porté mal y sufrí las consecuencias. Hay que admitirlo porque la verdad Hay que decirlo porque hay jóvenes como usted también que en estos momentos tienen sus 13 años y aprendan de experiencias como la de este joven que tenemos aquí. Gracias. Que puede compartirlo siempre. Gracias a Rosalía Rivera. Bye, bye. Gracias por el producto. Gracias. Hemos estado en Teleobro conectados con tu salud y estaremos siempre aquí de lunes a viernes a las 12 de la tarde en una producción de la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Gracias. 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 Gracias.